¡Vamos! 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 Con ganas, limpio tus venas, con métrica mamá, quito mis penas, mi medicina doméstica... Ensayo, toma uno, estamos ensayando, ¿eh? Y ahí arranco yo... Yo te prefiero... Fuera estamos la elección, es en la conexión Estamos allá, damos las fuerces Estamos las lecciones Little star Never forget how to dream Matterfly God gave a present to me Made of flesh and bones My life My soul My soul May the ancients protect you Sadness forget you Little star Lay your head up to feet There's no reason to leave Little star My God, this surrounds you My love, I have found you Little star Shining bright Shiny bright There's no ¡Suscríbete al canal!